El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso. No se equivocaron de programa, no, aquí es. Este es Paso a Paso. ¿Y qué pasó? No, no, no. No, 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 no se preocupen, no se preocupen. Muchos dirán, no estamos disfrazados de lo que ustedes creen que estamos disfrazados. Yo, Moni, ¿qué más? ¿Bien? Hola. Hola. Hola, 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 hola. ¿Usted qué está disfrazada? De... No diga mentiras, no sabe qué. Yo sí sé. No, mi disfraz, mi disfraz es de papá primerizo desvelado, para que lo tengan en cuenta. Papá primerizo desvelado. Y una mamá, vean. Posparto. La mamá posparto, más o menos. Bueno, ahí, no mamá posparto. Ahí estamos. Bienvenidos a Paso a Paso. Un gusto encontrarnos este viernes de nuevo, vísperas de la fiesta de disfraces, día de los niños, que, bueno, se convierte casi en un fin de semana. Desde este día empezamos a ver gente disfrazada y lo ideal es que nos divirtamos, que compartamos con ellos, que nos integremos, que no nos disfrace. Usted, yo le cuido la bolsa de los dulces, no. Paseemos con ellos, disfrutemos, disfracémonos también. Involucrémonos, que tanta falta nos hace eso con los niños. A veces estamos muy pendientes de qué ponerlos a hacer y se nos olvida a nosotros de hacer con ellos. Esa no es mi mamá. Sí, sí. Ahorita me dijo, si me das un besito, me ensucias. Sí. Bienvenidos. Hoy hablaremos de Halloween, de las tendencias, de la fiesta, de todo el ambiente que rodea, de las responsabilidades, por supuesto, que conlleva esta época con los niños, no solo por el tema de seguridad, sino por el dulce extra, pero también hasta dónde limitarlos, hasta dónde también dejarlos un poco excederse para que tengan una fiesta feliz y lo guarden como uno de sus más gratos recuerdos. Yo de mi infancia de Halloween tengo muy buenos recuerdos. Sí, muchos disfraces. Muchos disfraces, muchas salidas a pedir dulces, una época bonita en mi vida la guardo así y así quiero que la recuerden mis hijos. Y así debe ser. Hoy la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten de qué se han disfrazado, de qué piensan disfrazar a sus pequeños, de qué se piensan disfrazar ustedes, cómo van a vivir este día de disfraces. 268-6033, además vamos a tener dos maquilladoras expertas a quienes les pueden hacer muchas preguntas también si quieren, si tienen dudas de lo que deben usar para maquillar a sus hijos. Yo estoy así porque muchos de los niños, los míos por ejemplo, que ya son mayorcitos de 5, 6, 7, 8 años, está muy de moda los zombies, si quieren hacerlo, ustedes también pueden hacerlo en casa. No, pero ni crea, que Florencia también quiere, aquí está pidiendo que la maquillen de zombies. Sí, así que esas tendencias empiezan a imponerse fuerte, siempre harán una parte fuerte de la asociación con esta época de Halloween, los disfraces tenebrosos, miedosos. Enseñarles también un poco a mirar el lado divertido de verse así porque hace parte de Halloween y más vale prevenirlos antes de que se lleven un susto. Hablarles, anticiparles que se van a encontrar muchos disfraces así para que no vayan a asustarse y entiendan que es una excepción y que hace parte de una fiesta. Así es, funciona como una buena terapia. Vamos a iniciar, monitas, con video de disfraces. De una vez, conectémonos con el video y al regreso, avisos parroquiales importantes. Aquí está el primer video hermoso, hermoso. Párenle bolas. Un video maravilloso con el que empezamos este programa. Quienes llegaron tarde a él, yo les resumo la historia. Una niña necesita disfrazarse en su colegio, la mamá busca todos los disfraces, buscando, tratando de complacerla y al final se da cuenta que lo único que ella quería era disfrazarse de su mamá. Por eso pidió un vestimiento igual a ella. Hermoso, hermoso. Y eso que sirva de mensaje para que esta época de Halloween entendamos también un poco los papás que solo como hasta los dos o tres nosotros podemos ir decidiendo por ellos. Luego ellos van a empezar a escoger sus disfraces y de lo que se quieran disfrazar el mensaje. Y yo creo que lo mejor es apoyarlos y hacer que tengan un día, unas fiestas, porque son muchas. Este fin de semana nos cogió largo porque el 31 cae martes. Extendida, bastante agradable y bastante feliz. Les dije que iba a arrancar con avisos parroquiales. Parroquiales. Bueno, lo primero es que tenemos boletas para la fiesta de Halloween de la... ¡Ataque! ¡Zombi, atento! ¿Cómo me vio ahí? De la Filarmónica de Medellín habrá un concierto mañana. Quienes quieran ir... ¡Oh, my God! Por favor... Tengo unos zombies aquí. Quienes quieran ir, por favor, nos ponen un correíto. Yo quiero ir. Y los primeros ocho correos que lleguen, les vamos a dejar las boletas en la recepción. Las tengo allí. Voy a confirmar la hora del concierto para que se inscriban solo quienes puedan ir. Es un concierto muy bonito. Una fiesta de Halloween mañana para los niños, interpretado y organizado por la Filarmónica. Y la otra invitación que les tengo, si me la pueden ponchar allá en el máster... Es a vacunar a los niños porque mañana hay jornada nacional de vacunación gratuita. Sábado 28 de octubre de 8 a 4 de la tarde, 150 puntos de vacunación tendremos en Medellín. Así que no hay disculpa para tener las vacunas al día. Vale la pena atender este llamado. Pilas, pues, con ese carnet al día, si no tienen el carnet, no importa, lleguen, que allá les solucionan, allá los vacunan. Si están atrasados, no los van a regañar. Por el contrario, nos van a poner al día, nos van a actualizar con las vacunas de los niños. Ahí queda entonces la invitación. Les voy a confirmar entonces el horario, ¿no? Sí. Quedo pendiente, ya se los digo. Por lo pronto, vamos de una vez con expertos hoy en este programa de Halloween. Nuestros expertos en Paso a Paso. Hoy están con nosotros, va a llamar a Sara Casas, a Andrea Vélez. Sara, Sara, le da la mano a Andrea, responsable además de nuestros maquillajes y a sus maquilladoras profesionales. Y está además con nosotros también Manuela Arango. Manuela, bienvenida a Paso a Paso nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás, dueña de Pan Kids, que es una empresa especialista en eventos infantiles, de mobiliario, decoración? Y que me imagino que por esta época mucho, mucho que hacer en tema de Halloween. Muchísimo. Es demasiado temporada alta para nosotros. Halloween es temporada alta, muchísimas fiestas de adultos, de niños, de disfraces y también de cumpleaños. Todos los niños les dio por notar en octubre porque estamos full. Pero genial, ahí se salva uno de escoger temática. Ya, va la vieja con el Halloween. Eso, pero eso es lo otro, que ahora los cumpleaños en cualquier fecha del año son temáticos y entonces también casi que se imponen los disfraces en la mayoría de los cumpleaños. Tengo las boletas para que de una vez empiecen a mandar los correos. Los ocho primeros correos que lleguen, paso a paso arroba telemedellín.tv, ocho pases dobles. Entonces, fiesta de Halloween de la Filarmed, el cuento de la bruja Carola. Se llama la interpretación que van a hacer. Mañana, sábado 28, Teatro Metropolitano, 11 de la mañana. Por favor, solo las que vayan a ir y no vayan a dejar perder las boletas. Es un evento muy bonito que vale la pena llevar a los niños. Si tienen la posibilidad, no se lo pierdan y escriban ya que aquí tenemos. Si se inscriben y no van, la bruja Carola les jala los pies por la noche. Muchas, ¿tú quieres ir? ¿A dónde? Ah, a un concierto que vamos a ir mañana. No te había contado. Muy bien. Primero contarles que llegaron acá a maquillarnos antes un poco para que nos vieran listos. Pero la idea es conversar con ellas ahorita sobre las tendencias de maquillaje, lo que se debe usar para la piel de los niños, para que nos irriten. Los papás preguntan mucho por cómo pintarles el pelo, con qué productos, cómo retirar esos productos después de la fiesta, pues para que esas pieles sensibles de los niños no vayan a sufrir mucho. Pero, ¿van a maquillar a quién? ¿A Florencia o a Jacobo? ¿Quién se le va a medir al maquillaje? A Florencia. Flo, ¿tú? ¿De qué quieres? No, a Jacobo. ¡Ah! ¡No, no quiero! Ahorita quería los dos. Flo, ¿de qué quieres? De muñeca. De muñeca. Ella quiere de muñeca. La podemos maquillar de muñeca. ¿Dónde la sentamos entonces para que vamos viendo el proceso? Y ahorita les hacemos las preguntas correspondientes. Flo, ven, siéntate entonces acá. Van a alistar a Flo. Mientras alistan a Flo para disfrazarla o maquillarla de muñeca, vamos con Lina, que está en el 268-6033, abuela de Santiago. Lina, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Lina. Hola. Hola, te escuchamos, Lina. Bienvenida. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de escucharte. ¿Qué edad tiene Santiago? Tiene siete ya para ocho. ¿Siete años ya para ocho? Sí. ¿Y de que ya está definido de qué se va a disfrazar Santiago? Sí, él quiere ser uno de esos fantasmas que van con capota, pero no quiere máscara, sino que le pinte la cara. Perfecto. No sé qué producto le pueda pisar en la cara así blanco, que no le vaya de pronto a quemar la piel o alguna cosa. Perfecto, Lina. Muchas gracias por tu inquietud. Ya la vamos a responder con nuestras maquilladoras, porque me supongo yo que será un producto muy similar al que utilizaron conmigo y con Mónica para este maquillaje. ¿Cuál es ese producto, nos pregunta Lina, que pueden usar para maquillar a los niños como de fantasmas blancos, que puedan lavarse fácil también, que no los irrite la piel? Bueno, ahora actualmente ya existen muchísimos productos ya realmente especializados para las pieles de los niños y para que no se les irriten, eso es lo importante, buscar lugares que sean confiables, no comprarlo realmente en cualquier lugar, porque esos no sabemos la procedencia, no sabemos qué componentes tienen. Ni el betún blanco, ni el betún blanco en los tenis del colegio, la pata no le vale, colbón con harina tampoco le vale, ¿cierto? Exacto, no le vale. Pero es fácil encontrar esos productos en el mercado. Es fácil, o sea, como te digo, actualmente ya hay muchísimas opciones buenas y como asequibles para todos. ¿Hay algún componente especial o algo que quien lo vaya a comprar deba tener en cuenta a la hora de pedirlo? ¿Que tenga X ingrediente o que no tenga X ingrediente? No, más que no tenga o tenga es conocernos muy bien y saber a que somos sensibles, a que somos alérgicos, pues cosas más personales, conocer bien la piel de tu hijo o de los niños o las propias pues para nosotros. Sí. Es muy importante conocernos y saber a qué no debemos atener. Perfecto, entonces el que se le pidió finalmente fue Jaco a hacer un maquillaje sencillo, de esos de los más pedidos por los niños. Claro. Para que aprendamos también los papás a veces a desembalarnos, pues a veces tampoco tenemos cómo costear un maquillaje de esos, pero todos queremos que los hijos sean los más lindos. Y una vez terminado el proceso, pues nos van a explicar qué hicieron, qué usaron. Ustedes van a ir mirando cómo se unta, cómo se esparce, cuáles son los efectos que queremos lograr. En fin, un poco el ABC de estos maquillajes más elaborados para Halloween. ¿Estamos listos, Jaco? Bien, muy bien. Van a empezar entonces. Nosotros vamos a ir mirando mientras conversamos con Manuela con el tema de la decoración. ¿Qué es lo que se usa entonces? ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de planear en general una decoración y pensando exclusivamente en Halloween? Bueno, pues yo creo que esta época del año es muy, muy fácil de decorar. Pues tradicionalmente para octubre se necesitan lo que son calaveras, calabazas, espantos, murciélagos. Son como los personajes principales de Halloween para esta temporada, es algo que nunca va a pasar de moda. Pero para la parte infantil, sí hemos estado utilizando colores más vivos, de pronto dulces, colombinas y no tanta parte como de espantos porque muchos niños le tienen miedo a estos personajes. Así es. Entonces se usan los dos tipos de temáticas para decorar en Halloween. En cuanto al tema de los dulces, que es una preocupación por supuesto de los papás en esta época, que el mensaje también es bueno cilantro pero no tanto, hay varios tips que pueden funcionar. Por ejemplo, cuando uno llega a una casa a pedir dulces y en vez de dulces le dan, qué sé yo, un talito para hacer burbujas, jugueticos, una gomita, jugueticos, como checheritos de esos que llamamos. Uno lo valora un montón, ¿no? Y puede ser una buena opción también como para las fiestas. Pues me diste una gran idea para el comprar el martes para los niños. Sí, ¿por qué no lo agradece? Porque uno igual sabe que dulces les van a dar en muchas partes, que sin dulces no se van a quedar, pero eso hace como una especie de colchón. Pero también como un poco relajarse, pues es Halloween, es una excepción. También es importantísimo, o sea, lo disfrutas más que los dulces, los dulces es una pelea con los niños del 31 en adelante o de este fin de semana en adelante, a esconder los dulces, a regalar los dulces. Hasta diciembre, porque uno el 24 de diciembre todavía está sacando bombones y dulces para... Pero uno lo que puede hacer también es como una especie de filtro o de peaje, ¿no? Y seleccionar esos dulces saludables. Las chocolatinas, que ya hemos hablado aquí, son dulces saludables porque contienen leche, ¿qué hubo? Yo voy a regalar confites de cardamomo entonces. Bueno, puede ser una buena opción, quien quita que les guste. Y este tipo de checheritos. Entonces, ¿qué deben pensar los papás a la hora de planear, digamos, algún evento o incluso de asistir a un evento de Halloween? Porque estamos al ritmo de ellos, ¿no? También, como ponernos cómodos, ¿cierto? Claro, primero, pues el disfraz, ¿cierto? El disfraz está súper de moda que tanto el papá como la mamá se disfracen igual a los niños. O sea, se disfrazan... Antes eso no se usaba. La familia completa. No, están súper comprometidos los papás y las mamás, los dos. Súper comprometidos con el cuento de disfrazarse igual a la niña. De la mujer maravilla a la niña a la mujer maravilla. Hasta la mascota. O sea, la mascota también la están disfrazando. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el disfraz. Obviamente, la temática, quieren hacerlo de Halloween como tal con sus protagonistas. O quieren hacerlo de otra temática porque el niño está cumpliendo, por ejemplo, años en octubre. Cumple este fin de semana. Ah, no, yo no quiero de Halloween, quiero de superhéroes. Pero todos los niños pueden ir disfrazados, también es viable. ¿Cuáles son los materiales como más utilizados? Y el tema, por ejemplo, con las calabazas. Nosotros hicimos una, ¿cierto, Jaco? Se nos pudió. La calabaza natural. Nos llenó de hormigas. La calabaza. De todos los duchos que tenía. Como a la hora de pensar en materiales para decorar. Queremos decorar la puerta. Queremos decorar, qué sé yo, algo para ponerles en la casa a los niños. Pues, a ver, en el momento venden muchísimas, muchísimas accesorios de decoración, ¿cierto? Pero si queremos hacer algo más con los niños en la casa, utilizar materiales, o sea, cartulinas, utilizar, por ejemplo, mira, el heno. El heno también es muy... El heno. El heno es muy Halloween. Es muy Halloween, claro. Las hojas de otoño son muy Halloween. Muy Halloween. Y Elena muy de ñora también. Los espacios, algo como para tener en cuenta. Pues, octubre es un mes muy lluvioso. Octubre es un mes muy lluvioso. De invierno, pues, mira que ya esta semana ya empezamos otra vez con las lluvias. Entonces, sería mucho mejor hacerlo al aire libre o campestre o un picnic o algo. Pero octubre no... Pues, mira que cada año las lluvias siempre para esta época dañan absolutamente todo. La idea es que busquen un lugar cubierto, un salón social, un restaurante que tenga zona para eventos. En esta época se activan más, digamos, los eventos como empresariales, que le hacen la fiesta a los hijos de los empleados. Claro, muchas empresas lo hacen. Empiezan a surgir ese tipo de fiestas privadas por iniciativa de los padres, porque sí, porque es Halloween y hagámosles una fiesta. No tiene que ser Navidad, ni estar cumpliendo años, ni hay que tener como un motivo más allá del solo Halloween para invitar a los amigos y compartir un rato. Claro, nosotros todos los años lo hacemos. Todos los años hacemos fiesta de disfraces. ¿Ah, se usa entonces? Sí, claro. A ver, eso les ocurre. Todos los años hacemos fiesta de disfraces, tanto de niños como de adultos. O sea, y eso es un momento para... Yo nunca hice una, ¿usted hizo de niñas? Siempre, todos los años. ¿Fiesta de disfraces? No. Yo tampoco. Yo sí cada año tengo, pero ¿sabes por qué? Por el hecho de como me gusta tanto, o sea, me gusta y disfruto demasiado decorar, disfruto demasiado en preparar toda esa logística, en buscar la decoración, en todo. Entonces, yo soy como la que tomo esa iniciativa para hacer las fiestas. ¿Tips para preparar la fiesta? Quienes, ellos mismos quieran organizarla, ¿cómo empezamos la logística? Que hay que empezar, ¿cómo se planea una fiesta, pues en este caso de Halloween, pero en general? En general, primero, buscar temática que vamos a celebrar. Es un cumpleaños, es una fiesta de disfraces, es un aniversario, o qué tipo de fiesta es, cuál es el motivo para celebrar. Segundo, buscar la temática, de qué temática lo vamos a hacer, porque de eso depende la decoración, los colores, depende de los colores de los manteles, de los globos, de diferentes materiales que vamos a utilizar. Tercero, buscar el lugar. Cuarto, tenemos que, pues obviamente hacer la lista de invitados, a quienes vamos a invitar. En este momento, las invitaciones, por ejemplo, la gente le da muchísima pereza enviar una invitación física puerta por puerta, por ejemplo. Ya se usa mucho la invitación virtual. Una invitación hacemos por WhatsApp y se le reparte en cinco minutos a todos los invitados. Pero esa invitación que se envía ya por WhatsApp también tiene un diseño especial. Claro, es personalizada. También se le invierte. Bueno, ahora es personal. O es que a mí me cuesta un poco también cambiar el chip. O sea, a mí me ha tocado hacerlo ya con las fiestas de ellos, pero a veces siento como que... Que tan rico que llegaba. Lo ves, llegaba con el cuaderno. Lo ves la tarjeta dentro del cuaderno. Mamá, tengo una fiesta. Y eso me da a veces pesar que se pierda. Sí, obvio. O sea, es más por el tiempo. Es más por el tiempo de las personas que ya los tacos de la ciudad y de todo. Para tú ir a 30 porterías, por ejemplo, o entregar a 30 personas es muy complicado. Entonces, la tecnología nos ha puesto como mucha facilidad. Y por WhatsApp, yo la mayoría de invitaciones en el momento que nos toca diseñar, porque en la empresa también hacemos todo esto de personalizados, la diseñamos virtual. Y todo el mundo es feliz mandándolo. Pero pues otra cosa, por ejemplo, tú la mandas a la profesora del salón de los niños. Ella recibe sus 20, 30 invitaciones, las mete en la agenda de cada uno y lo reparte. Esa es fácil, pero cuando todos viven en diferentes partes es más complicado. Es más complejo. Claro. Esto de organizar fiestas. Me quedó sonando lo del disfraz de las mascotas también. Yo tenía un perro, lo disfrazaría de Supercam, por ejemplo, y quedaría... Yo a mi perrita le compré de Mujer Maravilla. ¿Cómo llama tu perrita? Alma. Alma. Mónica, ¿de qué vas a disfrazar tu cuca? No, ella ya tiene disfraz. ¿Ya tiene disfraz? Sí, de cuca. Que la perrita de Mónica llama cuca. Un disfraz muy original. Sí, es que... Ni tu búsqueda le da el cuco. Ah, bueno, bueno, está muy bien, está muy bien. Manuela, ¿todavía se usan las piñatas para romper así con el palo y llenarlas de cositas? Sí, muchas familias, muchas mamás sobre todo les gusta. Y disfrutas mucho ese momento porque para los niños es súper especial esperar como lo que va a caer, tanto con dulces como con regalitos. ¿A ti te gustan que caigan? Carritos. Carritos. Carritos, la pasión de... ¿Y cómo va? ¿Gudulces también te gustan, no? Más o menos. Más o menos, ¿sabes? ¿Y cómo va Jaco ahí con el maquillaje? Bien, Jaco, ¿cómo te sientes? Él todavía no se ha visto. Muy bien, Manuela, cuando uno contacta a alguien para que le organice una fiesta, ¿se sientan como a poner los puntos en común? ¿Cómo llegan por sugerencia de ustedes? ¿Uno tiene sus ideas? Un poco como encontrar también... Bueno, por ejemplo, en mi caso... ¿El presupuesto también se ajusta? Exacto. Por ejemplo, en mi caso, cuando me buscan para hacer determinado evento, yo obviamente tengo que entrar a indagar al cliente, a decirle qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando con la decoración, qué va a celebrar. De pronto, muchas personas ya han buscado fotos de referencia en internet, han buscado, mira, es que yo quiero esto, quiero esto, quiero que me pongas esto acá, quiero estos colores. Entonces, dependiendo de eso, yo ya tengo una idea para arrancar. Exacto. Por ejemplo, si yo quisiera esta semana poner una decoración de Halloween, pero que en lugar de negro y enaranjado me la pongan rojo y verde para que me quede para diciembre, ¿se puede? No, yo no te lo haría. Hasta ya no me puede. Para ahorrar una platica. Muy bien, Manuela, ¿cómo los encuentra uno a ustedes en las redes? Bueno, en redes aparecemos arroba parikidsmed, med de Medellín. El celular es 321-877-7477. También tenemos parikidscatálogo, ahí tenemos como todos los productos de alquiler que manejamos nosotros en el portafolio. Nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden llamar, por ahí podemos hacer las cotizaciones. Tenemos oficina en Envigado, donde podemos reunirnos para ciertamente todas las propuestas. ¿Es muy costosa necesariamente una fiesta o uno puede hacer una fiesta con un presupuesto moderado? Porque es que cuando hay plata uno se va all in, pero es que hacer una fiesta cualquier cosa cuesta un montón. Una fiesta es muy costosa, o sea, hacer una fiesta completa es muy costosa, pero obviamente hay para todos los presupuestos. Muchas veces, por ejemplo, cuando a las personas no les da el presupuesto para la fiesta, yo tengo la posibilidad de decirle listo. Entonces, ven, yo te alquilo estas mesas, estas sillas, te alquilo, por ejemplo, las letras. Las letras son de nosotros, tenemos todo el abecedario para poner frases, para poner nombres, para poner todo. Entonces, solamente no, ven, yo te ayudo, te hago un presupuesto más bajito con únicamente cosas de alquiler que tú misma puedas organizar. Dependiendo de la plata, miramos y le metemos a la piñata bombona y carrito de televisores y videojuegos. O le metemos juguetes, exacto. Un televisor, una nevera. Podemos, para los televidentes que siempre se conectan con paso a paso, ofrecer algún descuento especial. Sí. Un bono de party kids, no sé. Trajimos dos, trajimos dos, puede ser uno para una niña y uno para un niño. Ya si quieres tú miras cómo se los regalamos. Cómo los entregamos, sí. Me pasan toda la información y les damos el 20% de descuento, puede ser. Perfecto, vamos entonces armando una bolsa gigante porque tenemos los libros de Cintia Sack, de Yomu. Así es. Sí, que tenemos la semana anterior para entregarles a los televidentes. Y varias cositas que hemos ido represando para irlas entregando. Manuela, pues muchas gracias, mucho éxito con tanta fiesta. De todas maneras, a donde uno llega, la decoración siempre impacta y habla de lo que le van a uno a ofrecer en cuanto al ambiente, en cuanto a la fiesta como tal. Y el recuerdo, por supuesto, que se van a llevar los niños. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí nos seguimos viendo porque fiestas con los niños, mejor dicho, montones. Todo el año. Lo que vamos a tener. Los disfraces siempre nos han llamado la atención, sirven para dar alegría, pero hay casos muy especiales como el que vamos a ver, donde la alegría va mucho más allá que la alegría de un simple día de dulces. Vean a este hombre araña, lo que hace. ¿Qué estás haciendo? ¿Los zapatos? ¡Ey! ¡Párese, párese! Ahí teníamos a Tiago, cuidiendo un zapato más, para que le compren también su disfraz. ¡Prim, prim! Pues vamos a paso a paso, era nuestro mamarazzi. Ahí teníamos a Tiago. Mónica, ¿cómo vamos con el maquillaje? Leo, muy bien. Ahí van avanzando. Ya Florencia también se le midió. Ya vamos a empezar a conversar con ellas. Antes quería mostrarles los bonos que nos dejó Party Kids para que ustedes se animen a hacer una fiesta bien linda para los niños. Muchísimas gracias de nuevo a Party Kids por estar con nosotros. Y ahora vamos a hablar de maquillaje. Jacob, ¿en qué te necesito? Ah, no, Leo, le parece que antes de hablar, vamos a ver, sacamos como un top 5 de los disfraces más comunes y más pedidos por los niños. Las tendencias, vamos a ver. Este 2017. Vamos a ver cuál es el primero de ellos. En ese top 5 tenemos la clásica mujer maravilla. Ahí está. Y este que se presta muy bien para que se disfracen madre e hija. Esta es, ¿cómo se llama? Harley Quinn, ¿es cierto? Este es Harley Quinn. Este es un antihéroe. Harley Quinn. Un antihéroe de una Harley Quinn. Así pusieron a un niño por la casa. Harley Quinn Jaramillo de llama. Este es muy polémico porque a los niños les da mucho susto los marca, pero a la vez es muy famoso el payaso. Pero hay una cosa, Monita, es que con este tipo de disfraces muchas veces tienen el efecto contrario también. Después de que ellos ven el maquillaje, después de que ven que es simplemente algo de ficción, de mentiras, pues dejan de tenerle miedo. El unicornio se ha vuelto otro de esos personajes mitológicos muy deseados por las niñas y se disfrazan así, con un tutusito. Este conejo siempre será uno de los top. El clásico conejo. Ahí tenemos algunos de esos disfraces. Los top 5. Mujer maravilla, Harley Quinn, payaso, unicornio y conejo. Le siguen la bruja, el ratón, el pirata, el zombie que entró a los top 10. Antes los niños nunca pedían disfrazarse de zombie porque les espantaba. Y los dinosaurios que también están siendo pues cada vez más apetecidos. Además de todos los superhéroes de moda también, ¿no? Que esos sí son infantiles, encuentra uno antifazes. Claro, y cada que salen programas nuevos en Disney Junior, en Discovery Kids y en esos canales favoritos de los niños, ellos cada vez quieren disfrazarse más. Esperemos que en 20 años, que se todavía pasó a paso. De Catboy, que es uno de PJ Maxx, es que se llama una serie de Disney. Son tres héroes que se disfrazan en la noche y salen como a ser superhéroes. Se transforman, no se disfrazan, qué pena. Y salen a ser superhéroes. De pronto dentro de 10 años, Moni, si los televidentes lo logran, lo permiten. Están vendiendo el disfraz de Mónica de paso a paso también, ¿no? Puede funcionar. Allá está Florencia y tenemos a Jacobo. Ven, Jacobo, que necesito tu maquillaje. Te vas a deslizar. Ven, porfa, sirveme acá de modelo, porque ahorita estábamos viendo dentro de los top 5 a un payaso bastante diabólico, pero este payaso está tierno. El payaso plin-plin. Y fácil de hacer. Uy, ya usted llevó todo el maquillaje con la frente. Miren qué payasito más básico y más fácil de hacer. ¿Qué usamos entonces para maquillar la piel de los niños? Bueno, es muy fácil en realidad hacer este maquillaje. Necesitamos básicamente tres cosas. La primera es una base corporal, en este caso blanca. Con eso fue que aplicamos en todo el rostro. Obviamente, pues, como estaban diciendo ahorita, pues, que no sea como el betún de la casa, sino obviamente una pintura súper especial. O sea, es que yo pade, yo lo digo por experiencia. No, bien, es verdad. No los embetunamos. Exactamente. Hay que tener negrito, tin, betún. Sí, es verdad, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la piel de los niños es, obviamente, muy delicada. Entonces, qué bueno que sean productos especiales, pues, como para Halloween o para la piel. Lo del betún es una exageración, ¿cierto? Pero sí es muy común que las mamás utilicen el lápiz de ojos para hacer el bigotico, el labial, para hacer ese tipo de productos en algunos niños, no en todos los niños funcionan. Siempre hay un producto que reemplace ese labial y eso profesional o por lo menos más adecuado para ellos. Hay que mirar que ojalá los productos sean hipoalergénicos, porque precisamente... Hipoalergénicos. Sí. Bueno, tengo que anotar. Anote, anote. Tengo que anotar porque si me da un labial hipoalergénico... No, ¿qué? Un maquillaje hipoalergénico. Sí, eso es precisamente como para pieles muy sensibles. Entonces, en este caso, sería para las pieles de los niños, pues, que todavía no están como muy expuestas. Entonces, sería ideal ese tipo de maquillaje. Entonces, después, precisamente para las mejillas, utilizamos un labial rosado. Entonces, hay que empezar como a mirar esos materiales. O sea, no es rubor. Es labial. Y hay que empezar a mirar como qué tenemos en la casa y qué nos puede servir. Porque, obviamente, pues, tenemos como muchas cosas, pero uno generalmente utiliza que el lápiz de ojos, entonces solo lo utilizo para los ojos. Por lo general, en la casa todos tenemos vinilos. No. No. Eso no es recomendable. Sí, no. No, no, cero. Puede resultar un poco tóxico, además. Es más tóxico. Aparte de los productos hipoalergénicos, también, como dijimos antes, hay productos ya especiales para maquillaje de fantasía. Sí. Entonces, ellos ya tienen las propiedades como que favorecen a la piel y a que no vayan a afectar o hacer algún daño. ¿Y con qué los retiramos? Que es la pregunta del millón. Bueno, y de aquí salimos y ¿qué nos vamos a untarle, Uy, yo? Bueno, una esponjilla de orillo a un rey. Todavía nosotros, que digamos, ya tenemos una piel un poco resistente, trajina, con callosidades por el sol, realmente nos quitamos el maquillaje y no hay mucha diferencia. Pero los niños que son bastante sensibles, que a veces les duele retirarse, a veces un poco pegotudo y demás, que es como lo más recomendable. Bueno, a estos productos ser especiales, como para fantasía y Halloween, lo mismo es para retirarlos. Sí. Entonces, nosotras recomendamos con aceites naturales, aceite de coco, aceite de almendras, que no afectan como la piel. Al contrario, tienen demasiados componentes nutritivos y van a ser suavemente. Entonces, así como irla retirando en forma circular. Y uno después de retirarse con esos aceites, no necesita lavarse la cara como el verdadero arranca grasas. Exactamente, ya es como con un jaboncito que utilicen en la casa, ojalá especial para el rostro. Ya si se retiran, pues como decía, aceitico y el restante del maquillaje. Es muy chévere porque hay algunos productos desmaquillantes, pues que tienen muchos componentes químicos. Entonces, obviamente para ellos, pues no es tan recomendable. Yo quiero volver al tema del cabello, porque muchas veces las mamás son muy creativas y ocurrentes y terminan a uno tinturándole el pelo con un papel silueta mojado, azafrán, una cantidad de cosas. También hay productos especiales para, digamos, tener un color temporal mientras dura el disfraz. O sea, hay pelucas ya que puedan fijarse un poco, porque en los niños más pequeños se las arrancan y pues es la esencia muchas veces del disfraz. Sí, yo creo que lo más recomendable, bueno, precisamente por eso las pelucas, yo creo que no las recomendaría mucho. Bueno, pues para los niños, porque sí, obviamente, además de que puede ser un poco incómodo para ellos y que si se van a disfrazar, pues me imagino que va a ser para fiestas, entonces van a jugar, van a correr con otros niños. Y pegan pelo, corren y pegan pelo con la peluca. Entonces, sí, pues no creo que las pelucas sea como la mejor opción, pero sí, venden unos productos que son especiales, son como unos aerosoles y eso te dura, pues simplemente te lo aplicas y ya después lo lavas, lo quitas como con shampoo y ya, pues no hay problema. Con estos maquillajes de fantasía, ¿este es de fantasía? No, no llega a ser de fantasía, o sí. O cuál es la diferencia, mejor dicho, entre maquillajes de fantasía y los básicos, los tradicionales. Uno siempre cree que lo de fantasía es lo que tiene brillantes, Mireia, Estrellita y cosas, ¿es así o no es el concepto? Mira, de pronto para Halloween se denominan o se dividen en los de Halloween, de terror o los que son de más fantasía. Entonces, pueden ser los que tienen sangre, heridas. Entonces, es de terror y el de Leo también. Sí, pero tienen algo de fantasía, mira que el tuyo tiene brillo y no llega a ser como con las heridas y las cosas pues ya más exageradas, que son muy válidas y son súper apropiadas para la época. Pero también existe esta categoría de los de fantasía que muchísimas personas también les gustan, que son por ejemplo los que vienen de los personajes de Disney o de las películas animadas o de los cuentos. Entonces, ¿y para eso se utilizan productos especiales? Por ejemplo, ¿la sangre que tiene Leo o que eso es qué? Sí, ese producto por ejemplo sí es una sangre, o sea, tal cual, viene en un tarrito que dice sangre. O sea, hay que ir a la Cruz Roja al banco de sangre comprando. No, 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 no. A negativo, pongo un disfraz de sobrino al favor, un litro. Y ese lo puedes conseguir como en cualquier tienda de disfraz, es que diría yo. Se llama así, pues se conlleve como sangre. Sí, sangre. Entonces, yo no se presento en la salsa de tomate, es una salsa de tomate y una salsa de tomate. Sangre limpia, ¿no? Toda la noche. Sí. Bueno, y estos efectos como de quemados o que uno ve como que ya son demasiado elaborados con látex o yo no sé qué, ¿eso tiene que hacerlo alguien especial o uno podría comprar como los ingredientes, así llamémoslo así, bien chamón, para hacerlo en la casa? Yo he visto, papel higiénico, colmón y eso se utiliza y está bien y funciona. Sí, totalmente válido. Yo creo que lo más recomendable sí es que alguien como experto en el tema, pues como que te lo realice porque obviamente puede que no compres los materiales que son o que de pronto te hagas daño. Hacer una prueba antes sería muy importante. Exacto. Y obviamente pues no vayan a comprar el látex como general, sino que hay un látex especial para la piel en este caso. Entonces, para hacer las heridas es un látex especial y como tú decías, se puede utilizar papel higiénico, algodón. El guante de cirugía que venden en la farmacia no sirve para que no vayan a comprar ese. Hablamos un poco en cuanto a las tendencias de maquillaje para Halloween, tanto para adultos como para niños e incluso ahora que se usa tanto la combinación de que los padres se disfrazan junto con los niños y tratan de que sea algo como temático. ¿O arman la familia cuando son estos grupos familiares? El año pasado hubo Catrinas todas las que usted quiera. Exactamente. Entonces, por ejemplo, es una TV y este año también. ¿O cuáles son esos maquillajes? Han bajado un poquito las Catrinas, pero ellas siempre serán como un clásico, además porque son alusivas al Día de los Muertos y toda la tradición que esto conlleva. Otro clásico son los superhéroes, pues que creo que no pasarán de nuevo. ¿Con los superhéroes hay que disfrazarlos o contar con el disfraz? El disfraz y maquillaje también. ¿Por qué? Como la máscara en sí, como el superhéroe. Ah, el antifaz. El antifaz, eso. Exacto. O también la versión de cómic de ese superhéroe, que también es una de las tendencias que hemos visto, como muchos maquillajes, versión cómic. Sí. Entonces, este también ha sido... Me acordé de Chambonaz, una vez que Ana Maquillara, un niño mío pidió que le hicieran el antifaz de Batman, un murciélago, y se miró y dijo, papi, me hicieron un gallinazo. Ah, Omar, ¿y usted a dónde lo llevó? Tiene que contratar a las expertas. No, 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 no lo estoy diciendo por ellas. Por eso estoy diciendo, maquillaje de expertas como ellas, porque a veces se encuentra uno con ese tipo de cosas. Maquillemelo de afán. Hágame un antifaz de Batman y no sabe. Y los clásicos, por ejemplo, Florencia ahora estaba pidiendo que la maquillaran de muñeca. Eso se puede, se inventa, existen como tutoriales para hacer los maquillajes medio parecidos, básicos o que realmente reflejen un disfraz de X o Y personaje. Es que existen muchísimas posibilidades, o sea, puedes empezar como desde la muñeca básica, pues que es precisamente la base blanca y como las mejillas rosaditas, y de ahí empezar como a evolucionarlo. Y lo puedes volver fantasía, lo puedes volver terror, entonces que sea una muñeca como más terrorífica y que tenga una herida por aquí, entonces cada maquillaje se puede como reinventar, precisamente ahorita que estamos hablando de las Catrinas, ahora se está usando mucho como, pues mucha joyería. Sí, como la versión glam de las calaveras, la versión glam de las Catrinas, entonces que se vea como... ¿Glam es de qué? ¿De glamurosa? De glamurosa, con pedrería, pues como simulación pedrería, diamantes y joyas. Aquí en Medellín le dirían engallada. Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, esta es una versión de una mujer recién levantada glam, como una mamá... Le tengo pregunta con respecto a mi maquillaje y se la voy a hacer después del corte. Vamos a ver un video muy bonito, porque en esta época todos pasamos muy felices, todos nos disfrazamos, todos armamos una fiesta, salimos con los niños y tratamos de hacer de este un día inolvidable, y a veces nos olvidamos de niños que tal vez en su silla de ruedas quisieran disfrazarse y no pueden hacerlo, porque hay disfraces que evidentemente para lucirlos exigen un desplazamiento. Pues alguien pensó en eso, se le ocurrió una idea muy bonita y aquí está el resultado. Papás involucrados. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 piel. Exactamente, pronto si va a ser algo como en los brazos que pues ya si es más difícil porque tú haces demasiadas cosas, el ajetreo, el niño corre y definitivamente lo quieres sellar súper bien, ahí sí laca, pero no es... Ignorante, a propósito de la laca y la duración y la fijada, cuando se tienen que maquillar los dientes para hacerse los muecos, ¿eso con qué se hace? Pues para que no se lo traguen. Estoy a preguntar, ¿qué es lo mejor para uno poner un mueco? Porque uno siempre recurre al padacito de plástico en la bolsita negra, ¿cierto? Y no, ese no sirve. No, venden productos especiales para los dientes. Sobre todo cuando se quieren hacer como manchas. Cuando se quieren hacer manchas, venden como un esmalte, es como un tipo esmalte y obviamente no es tóxico, es diseñado, es un producto diseñado o especial como para eso y es como si uno se pintara pues como los dientes y quedan manchados. Siempre que las mamás o disfrazan de viejitos ahora de zombies, ¿cuál es el truco para hacer, por ejemplo, unas ojeras bien hechas? Siempre hay que tener una base blanca inicial o no en todos los casos. Pero esa base blanca es clave para todos los disfraces. Sí, pero pregunto, siempre es vital. Ese producto, pero ese producto es como pues el más, porque sirve para muchas cosas. Entonces esa base corporal la puedes utilizar pues literalmente como base o puedes hacer como detalles con esa pintura. Entonces sí, yo creo que para un maquillaje sea de fantasía o terror, sí es... Y para las ojeras yo siento que la clave está como en mezclar los colores, porque una ojera nunca es del todo morada, ni del todo roja, ni del todo verdosita, no, es como ir mezclando e ir construyendo ese color. Así como esta de papá primerizo trasnochado. Las mamás y los papás no tienen problemas con las ojeras. ¿Dónde los encontramos en las redes? ¿Cómo aparecen? Bueno, mi Instagram es makeupprettywoman con una sola P. Ahí va, lo vamos a marcar ahí en la pantalla para que ustedes las sigan, las busquen además y las contacten. Y el mío es arroba destylab. Porque también trajeron regalitos para los televidentes, descuento, algo, ¿qué les vamos a dar? Claro que sí, les podemos dar un descuento en maquillaje de Halloween y aprovechar que esto va hasta el 31 de octubre y todavía quedan algunos días y algunas citas disponibles. Bueno, el código entonces pasoapasotv para quienes las contacten. Yo me vi el programa Pasoapasotv, quiero maquillar a mi hijo, auxilio, ayuda, descuento. Bueno, ahí están. Muchísimas gracias. Palabra clave, Moni, si van a comprar maquillaje hipoalergénico para los niños. Muy bien, ya sea que ustedes los quieran maquillar por fuera con todos los juguetes o que lo quieran hacer en la casa y a propósito de en la casa, así están decidiendo muchas mujeres últimamente tener a sus hijos. Parto en la casa, lo hablamos este lunes, las esperamos, dos de la tarde. Chao, feliz fin de semana, disfruten. Chao, chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.